El amor de la mano de la nación, pierdo lo que se puede marcar, junto a una estrella perdida. Azul, bien y quimera, para verte luego, por un cabello que te hará, para verte luego, por un cabello que te hará. El amor de la luna, donde lo llego mi hija y calla, quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa, quiero amarrarme a tu boca, cariño, junto a la arena en la playa. Bien, Toro, ídolo. Me voy abriendo la noche, el día de hoy soy luna, la otra vez que me hiciste, no lo he encontrado ninguna. El día de hoy que me hiciste, no lo he encontrado ninguna. Bien, Toro. Me voy abriendo la noche, no lo he encontrado ninguna. Me voy abriendo la noche, no lo he encontrado ninguna. Yo soy el mar y este grito, que vivirá en mi guitarra. Donde la luna, no hay luna nunca. Donde la noche, con hija y calla. ¡V villa! No me acuerdo. ¡Gracias!